Y nosotros estuvimos en la comuna de Humboldt, aquí en la provincia de Santa Fe, porque esta comuna está cumpliendo 150 años de trayectoria y por ese motivo tienen previsto toda una agenda de actividades. Nosotros estuvimos dialogando con el presidente de comuna y esto nos decía. Y visitar aquí la localidad de Humboldt, Duilio, vos como presidente de comuna, veo sobre el frente de este edificio, este cartel digitalizado, que unos chicos tuvieron la feliz iniciativa y faltan 136 días para lo que serán los festejos centrales, ¿verdad? Estos 150 años de Humboldt. Así es Martín, y uno siente ya que no falta nada, ¿no? Porque llegás a la mañana y ves que cae todos los días una ficha de ese reloj que va descontando día a día lo que falta para el 1 de octubre, que va a ser el día que se va a conmemorar en un acto cívico la fiesta de nuestra localidad. A partir de este momento vamos a ir compartiendo esta rica historia de todas estas localidades que fueron parte de la colonización argentina, que vinieron corrientes inmigratorias suizas, alemanes y ustedes también tienen la suya. Y estar aquí en el centro de alguna manera geográfico de esta localidad, que no tienen la plaza tradicional como otros pueblos. No, no, es una característica de Humboldt la placita redonda porque no estuvo con formación de plaza. Humboldt se fundó, la colonia Humboldt se fundó en 1868 y después el pueblo fue una consecuencia de la colonia cuando la gente naturalmente después se iba agrupando. Después de su vida activa en el campo se venía a vivir al pueblo, así empezó a crecer el pueblo. Pero desde 1868 a 1915 que fue cuando se conformó la plaza, recortando en las esquinas para poder conformar una plaza que tiene alrededor de 80 metros de diámetro solamente. Y un epicentro de hermosas avenidas, bulevares, con plazoletas muy amplias y muy bien arboladas que hoy están dándole un contorno característico de esta localidad. Claro, prácticamente cada bulevar tiene más superficie que la plaza, porque las cuadras en el ejido más viejo del pueblo tienen 166 metros de largo. Así que los bulevares con 14 metros y chirola de ancho por 160 de largo, prácticamente son plazas en sí. Van a comenzar y están desarrollando ya un programa de actividades, va a haber una convocatoria importante el próximo miércoles. Sí, seguramente estamos por confirmar para el miércoles que viene la posibilidad de inaugurar el monumento a la revuelta de Humboldt, un hecho trascendental que se dio el 5 de mayo de 1893, prácticamente aquí donde estamos parados. Desde aquel lado, donde está hoy el edificio del Instituto Secundario Centenario de Humboldt, estaban los productores armados, y de este lado, donde está la comuna actualmente, las tropas que había encabezado en su momento Luciano Leiva, las milicias que vinieron desde Santa Fe a reprimir a los productores, que estaban reclamando lo que ellos consideraban una injusticia, un canon excesivo, un impuesto al trigo, que primero se lo querían cobrar a los molinos harineros, los molinos harineros no quisieron hacer, entonces se lo trasladaban a los productores, iban a los molinos, le pedían los libros para conseguir a ver las cuentas que habían vendido los productores, y así intimarlo a los productores, bueno, llevó a ese movimiento muy fuerte para la época, que no implicó solo a los colonos de Humboldt, sino de toda la región, de Fran, de San Jerónimo Norte, de Las Tunas, y seguramente de alguna otra localidad, que llegaron hasta acá justamente a enfrentarse. Por suerte, eso se resolvió pacíficamente, y aquí no sucedió ningún derramamiento de sangre. Seguramente el próximo miércoles estaremos dando inicio a una serie de actividades que ustedes tienen programadas, y la inauguración de este monumento de La Revuelta, un verdadero homenaje y reconocimiento a aquellos que lucharon por sus derechos del sector agrícola aquí en Humboldt, en el marco de los 150 años. ¡Gracias!